Está claro, nosotros lo hemos intentado hasta el final, es cierto que la primera parte ha sido muy pareja, no había muchas ocasiones, pero bueno, es cierto que la segunda parte, después del tanto de ellos, nosotros hemos dado un paso adelante y los últimos minutos les hemos tenido encerrados en su área y después del gol, hemos estado todo el tiempo en su área, hemos tenido ocasiones y bueno, lo hemos intentado y no ha podido ser, es una pena. Sí, está claro que sumamos, hoy el objetivo era sacar los tres puntos porque es verdad que era un partido muy importante porque si ganábamos nos acercábamos prácticamente al límite de la salvación, pero bueno, no ha podido ser, lo hemos intentado y vamos a seguir hasta el final, por supuesto. Bueno, yo es cierto que meto la puntera, llego antes que él y me desequilibra, es cierto que yo no me caigo si él no me toca y bueno, es cierto que no me toca abajo, pero creo que va muy fuerte la pelota y para mí es penalti, pero bueno, el árbitro no ha considerado que era así y bueno, hay que aceptarlo y seguir. Sí, está claro, es otro partido de los que teníamos marcados en rojo y ha llegado el momento y bueno, lo prepararemos de la mejor manera e intentaremos sacar los tres puntos, claro.